a delirios y barbares episodio 24 24 como mike no como mike no como cubby como hubby perdón vale sí sí vale 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 gente que vale más le petamos me tengo que energizar chicos me tengo que energizar estamos de previa por por insta esto se llama gripe sin lógica gripe lógica que lleva una gripe del pelo estamos malísimos de hecho no sé cómo estoy sobreviviendo porque está ayer estaba muerto y hoy es renacido como la diferencia está resfriado que tenía dolor de cabeza garganta dolor de espalda y fiebre o sea estaba tener para completo es que criminal es que aquí hay una aquí pasa una cosa que el resfriado se supone que no es por el frío que es por vírico o sea todo el enfermero jose ángel y toda esta peña lo dice sí farmacéutico fernández el frío lo resfria ya pero quién va a saber más tú que tienes una carrera en enfermería o mi madre o mi madre y mi abuela vale vamos a ver aquí cada uno con su tema vale no no pero si el resfriado no es por el frío hay que cambiarle el nombre ya que porque ipso facto si es porque no será por un virus será portal lo llamen virus cefa no sé no pero aquí hay que pensarlo hay que dar una vuelta a eso chicos ya os lo dejo encargado a vosotros esto delegamos para el chat de delirios vamos vamos a centrarnos un poco más que no hemos hecho ningún este de cámara así y vale respecto al resfriado yo te quiero decir estos días me bueno ayer y hoy me ha surgido la duda existencial de cuántas veces es la lo oficial para usar un pañuelo un pañuelo cuántas veces por rehusar literalmente un pañuelo porque yo aquí tengo uno vale vamos a utilizar sin usar porque podría usar tal entonces a mis amigos dicen que yo soy asqueroso porque yo lo uso en 200 veces pero mira digamos que tiene tenéis el pañuelo así vale si con vaya contraste de blancos entonces tú haces uno y se ha hecho por aquí pues tierras así no y haces dos si tierras así y tres vale entonces la gente dice tres yo diría sí el oficial estrés yo después de esto es bastante es porque a lo mejor si me estoy sonando mucho pues luego puedes abrir y como antes has hecho aquí arriba gracias aquí abajo y ves el agua y dices tanqueo claro otra vez no la peña antes usaba pañuelos de tela claro o sea y el pañuelo de tela y luego a ver realmente si te esperas cinco minutillos el moco se seca y ya no moja y ya no puedes hacer otra vez por el mismo lado es como los gallumbos vamos a hacer la prueba empírica sacaron unos gallumbos que valían para cuatro usos porque se podían girar meterlo dentro hacia fuera tal y valían para cuatro veces para los del para los de gamer g y yo creo que dos ya muy arrugado y es la tres y tres yo creo que tres y ya se te queda para jugar oficial sí bueno tres vale y lo grababa una mano ya una vez está seco ya se lava y todo a ver los gallumbos que cuantos tenía era una dos y luego abre de dentro y fuera una dos claro eso es combinatoria ya esos dos factorial o cómo es eso puede tener tener como varias capas y varias formas tal sí y una vez que ya estás en la última la primera se ha reseteado ya claro ya se acaba el culo de la primera y te lo puedes poner a poner la primera lo que era porque si le das la vuelta de dentro afuera y te pones lo mismo pero por el lado contrario igual no pero si te pones lo del lado en las partes que manchas ya no pasa nada eso está claro claro o sea es pura eficiencia cristina y en chicas cómo funciona que la parte del pañuelo que claro la parte del pañuelo el pañuelo tiene tres capas estamos hablando una no estamos pensando por dentro gente antes de nada vamos a contar capas que vamos con retraso porque salimos de fiesta nos fuimos a la fiesta azul a la blue party blue party de michelo y me topé con con mis ídolos ibas como un niño si no me topé con cheto que cheto es una primero con cheto que es una persona que joder es que es mi ídolo de verdad si sí es que de verdad o sea yo he mamado de internet oa muerte me puse a empezar a hacer algo así parecido al inpro me inspiró un montón y empecé a hacer algo de esto gracias al internet y cheto y os lo que darío y tal y se lo dije digo cheto mira son porque yo sé que a cheto no le gusta que le paren por ahí no es que le hablen y tal que él sólo habla el idioma bailar y lo que le mola es que le digan qué tal y lo que hubiera hecho en otra circunstancia pero es que en esa circunstancia tiene que decirle mira tío lo tengo que decir eres mi ídolo lo primero que me dijo no tengas ídolos buena elección pero es que yo no se lo decía de tío que guay que te he visto alguna vez tener miedo no es que es de verdad es que era de verdad era de verdad pero y claro es que yo no se lo he dicho eso a nadie es un referente referencia los modelos de referente eso está bien claro y luego ya luego le dije mira te lo tengo que decir bueno te paro hace dos años empecé a hacer algo así algo parecido a esto hablar un poquito hacer un programita y me dice cómo os va le conté un poquito cómo nos iba números me chocó las manos yo lo vi mira yo lo que vi desde fuera fue a daniel hablando con cheto y contándole los números y tal y cómo lo hace cheto así con las dos manos para chocarle en ese momento la cara de daniel se ilumina como un niño que le das un chupa chups y estuvo la siguiente media hora diciéndome bro que nos ha dado que nos ha dado la enhorabuena momento mágico ya está sí sí y luego ya me encontré vimos a orslock estuvo hablando con él bro orslock es lo más parecido a un pirata que he visto yo en mi vida bro es un pirata mañana tengo a ver a ver vamos a vamos a tener a nuestro chat gente mañana tengo un examen y la profesora se ha puesto a proyectar ejercicios parecidos a los del examen y mi colega se ha puesto a grabarlo con el móvil y al rato la profesora ha enseñado el examen en el proyector tres segundos y mi colega lo ha grabado todo y hemos encontrado los ejercicios del examen en internet no te vas a ver en otras en tu vida no te acostumbres vale este sacar un puto 10 claro pero claro pero no te acostumbres porque esto te pasa una entre un millón mira sueña con ese choque de manos no solo sueña con ese choque de manos sino que desde el viernes pasado no se ha lavado las manos para que no se vaya la esencia de cheto así ahí sigue la esencia de cheto y mi propia esencia corporal también porque claro que no ves que fue fue un momento bonito tío yo me lo tomé muy mal que ya ves tú para cheto literalmente sería ese momento se piraría además nos hizo la foto nos hizo la foto con él una tía yo pensaba que esa chica iba con él yo también y lo que pasa era que la chica estaba muy empeñada en hacernos una foto buena y no te decíamos no que pase la foto ya y cuanto antes mejor y no te pensamos claro pero yo le dije se lo dije a cheto digo digo pero es tu amiga y hace que va a ser no lo soltaba el móvil no lo soltaba el móvil no lo soltaba el móvil le tiraba dice que no que no que te voy a hacer una foto y yo ya está una vez supimos que no era amiga del cheto dijimos que lo roba el móvil que se lo lleva y luego nada y a cheto también se lo dije digo se lo he dicho a cheto ya hace dos años empecé inspirado gracias a vosotros tío no sé qué tal digo es que me tiré un año entero viendo internet hoy jugando al tft y hace ya duro 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 además conoce lo que me pasó una cosa que estábamos estaba hablando con él estaba hablando con un colega y me puse ya al lado para hablar con él tal digo y y viene un tío oye perdona 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 oye y yo yo estaba pensando digo verás que pero se lo me lo levanta y era y el tío decía perdona a mí me paró a mí me paró al counter del counter claro el tío quería hablar conmigo y claro yo quería hablar con oslo momento bonito le podría haber dicho pues habla tú con oslo y seguramente oslo quería hablar con la otra persona que vino por ti y se forma el triángulo esto es como es como lo de las deudas de imagínate que tú le debes 100 euros al chat vale sí y el chat le debe 100 euros a otro tío y tú le ves 100 de polera no 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 tú le ves 100 euros al chat vale sí y el chat le debe 100 euros a otro tío no sé cómo era eso y lo que hago es yo te doy 100 euros al como era esa mierda tío te presto a ti 100 euros no bueno no me acuerdo cómo era alguno se acuerda de esa mierda a mí yo se lo doy al chat del chat te lo de a ti y con 100 euros hemos saldo una deuda de 300 sí sí que coño es verdad la economía circular clásico y nos viera mi ley eh si nos viera mi ley aquí no me jodas mi ley limpiando la motosierra en su casa que era tan fácil qué madre de dios locura sí sí muchas gracias gente por los follows y todo os agradezco un montón bueno pues eso me hizo mucha ilusión lo de ver a cheto ya me faltó darío que darío sé que es el que le mola hablar de fiesta en teoría lo que dicen ellos sí yo creo que sí yo creo que es que pero en verdad sabiendo que te gustan tanto o sea a mí me gustan también pero no es al nivel que al nivel tuyo si un día vienen relevo generacional a internet o delirios estaría muy guapo es que no es no es literalmente no es ni de lejos la la misma esencia es que yo te lo puedo decir o sea lo que hacían esos tres tíos era un ambientazo súper guapo y yo lo que pasaba es que lo veía un montón era increíble lo veía un montón y empezó delirios porque yo estaba escuchándolos y se me ocurrían gas que meterles y decir cosas y temas y a raíz que decían algo digo hostia yo aquí diría y me lo iba apuntando de repente me lo empezaba a apuntar hasta que me junté con una lista de 100 cosas y dije hay que hacer algo con esto voy a hacerme yo un programa y ya pues hasta hoy chicos es el poco el círculo que todavía nos ha cerrado aún queda aquí un poquito que para los que estáis en el chat de twitch también os quiero comentar se vamos a hacer mejoras de calidad se van a hacer mejoras de calidad y esto va a estar aún más guapo de lo que está ahora porque porque ahora estamos solo dos porque un aplauso para las mejoras esto para los de spotty les tiene que venir de del low cost sí sí a los de spotty les jode esto por ejemplo a los de spotty les jode esto bueno se vienen mejor se vienen cositas sí sí pero poco a poco literalmente el hormiguero literalmente va a estar aquí rubencher haciendo trancas y barrancas no rubencher va a ser como flipi como se llama el hombre de negro el hombre de negro como el hombre de negro los alabria el hombre de negro es que rubencher yo lo veo más como la cómo se llama la mujer de de sergio ramos a la carbonero no se llama de iker casillas a pilar rubio como pilar rubio que hace que hace retos que son la hostia que nadie puede hacer por rubencher así una semana haciendo tiro con arco a ciegas con los pies rubencher es un día que tira desde un décimo piso a una caja de palés a una caja de cartón a rubencher de pegados y levantarse así todo sería decir chill de cojones huevo grande huevo mi brother será me imagino que es huevo sería real one sí yo creo que sí también huevo es otro otro otra persona de los retos ves hay gente que lo ve también sí 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 hablando de hablando de los hormigueros yo quiero decir hablando de los hormigueros y de programas qué vas a decir que algunos te están viendo delirios y están haciendo las ideas se pagan las ideas se pagan las ideas se pagan a ver es que son temas de conversación realmente y no pasa nada salen que es lo igual nos sorprendió que justamente una semana después de decirnos otras ciertas cosas se digan en otros programas bueno mucho más famosos hablando de ideas y de secciones gente aquí sabéis que la última vez empezamos una sección con monzón de hecho fue que es todos los caminos llegan a cr7 vale pilla el boli pilla el boli y papel también papel y papel y papel sabéis cómo va sabéis cómo va si no algunos estabais aquí el otro día decís una palabra del chat y la tenemos que relacionar con con cr7 con el bicho con el bicho que pasa que se valora la cantidad de palabras que hay entre medias más mejor cuanta menos mejor no cuantas menos mejor pero originalidad o sea tienes que meter vale originales realmente perfecto no vale ir try hard venga pues gente una sida ostias vale no nos quedamos con coca cola no la primera para muy fácil bueno vale vale venga va 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 coca cola venga coca cola es que esto de esto no es o sea no es ni ingenioso no 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 tiene que ser ingenioso cabrón tienes que pensarlo tienes que pensarlo coca cola no tengo te digo el mío que es muy simple vale vale es una de las mejores cosas estamos diciendo muchas marcas pero bueno coca cola pepsi pepsi el mejor anuncio que ha hecho pepsi nunca ha sido con fernando torres fernando torres vale es eso no es lo suficientemente original es que esta me ha venido ya a ver es una vez que viene el camino ya no saben pues con coca cola mira que el otro día me salieron algunas súper guapas a ver vale 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 lo tengo me están viendo cosas me están viendo cosas y tengo y tengo doble conexión coca-cola coca bebida negra vinicius real madrid pero normal vale con la cola con la cola con la tigre tigre radame falcao falcao atleti atleti madrid claro eso se puede hacer y también se puede hacer la de coca cola 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 pito pequeño pito pequeño pedro sánchez y puedes ir así no vale yo tengo coca cola color main de la coca cola el rojo vale países con el color rojo como predominante la bandera turquía turquía tiene dos conexiones está turquís arroz puchuchu del bicho y está turquía de que te vas a poner pelo y que el bicho tiene una clínica capilar es una doble es una doble conexión vamos a tirar tirar otra palabra que esta no ha dado mucho juego no ha dado mucho juego a ver a ver a ver a ver tienes algo más algo más de nicho algo más rebuscado anemia eso que es que te falta hierro se puede jugar por eso pero ya has dicho lo del color y ya se puede ir fácil ahí no 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 aquí hay que buscarse las las mañas como sea se me ha ocurrido a mí una también muy se me ha ocurrido a mí una muy dark a mí se me ha ocurrido una que no tiene ningún tipo de sentido es anemia como era anemia persona mayor porque de la anemia la tiene personas mayores abuela sí abuela carpintero porque mi abuelo era carpintero pero no 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 te ha salido vale 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 ha roto las reglas no 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 ha roto las reglas anemia hierro real madrid cr7 no claro hierro por el jugador de fútbol no sabemos de fútbol aquí no sabemos de fútbol no sabéis también lo que me alegro de no ser fanático del fútbol me alegro que flipas conozco gente que le jode la tarde el fútbol y me lo han dicho a mí me encantaría que me ayudase a la polla el fútbol tanto como ti y a mí me da igual me gusta anemia hierro lentejas vale táper táper playa isla madeira cristiano vale vale pero táper playa a ver si te llevas el táper también lentejas me ha recordado el monólogo de Dani Rovira de las lentejas en la playa ya táper de lentejas sí lo podías haber relacionado por ahí yo lo quería llevar es que vale yo iba a decir anemia falta de hierro lentejas abuela bestia en la cama georgina el bicho vale 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 ya de coña no he triturado no puede ser 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 yo creo que ya lo dejamos un empate técnico la segunda te la has llevado tú la primera yo es que la primera estuvo la primera vez que jugamos estuvo muy guapa estuvo muy guapa que no vas a contar vamos a contar yo quiero contar una cosa cuando nos invitaron a la blue party que pasó que tú no tenías nada azul ah sí eso pasó y tuvimos que ir a 10 minutos antes del cierre a una tienda de ropa a comprarte algo azul preguntando a los de la tienda que ya estaba hasta el juego de ti ya no la verdad la verdad porque Dani se acercaba y le decía pero esto esto está bien me queda bien que sí que sí no era así no era así no era así bueno ¿quieres que realmente diga lo que era? ¿quieres que lo diga? ¿vale? ¿quieres que lo diga? ¿vale? la única sudadera azul que había era una sudadera de chica y a Daniel le daba palo que pasa una sudadera de chica porque es imbécil y ya está yo le dije píllatela y ya está porque las sudaderas son iguales para chico y para chica literalmente la sudadera me llegaba por aquí no iba así le estaba bien tenía un corte bajo pero le estaba bien pero es que era un corte bajo que es que hacía así y se me veía el ombligo tío se la compró y le quedaba de puta madre la sudadera con la gorra no, no, no y los dos de la tienda te dijeron lo mismo ya a ver que me da me mola ibas guapete que se te ve el ombligo pues vas como Emilia y mira también te faltaban en los ojos dos brillitos y pa'lante a funcionar bro los brillitos que se pone aquí lo típico que se pone aquí en el lagrimal eso no puede ser sano ni de broma yo lo he visto aquí abajo eso debería ser ilegal de problema contra la salud eso tiene que estar al nivel de las medidas energéticas seguro si te quitas las medidas energéticas a menores de edad ponerte en el lagrimal maquillaje tiene que ser malísimo también es cierto es cierto o sea sabes lo que debería ser ilegal también o sea parece ilegal pero no lo es es los candados que poder tienen los candados porque tú ves por ahí tú ves por ahí una bici y ponerle un candado extra a esa bici no es ilegal claro 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 porque te estás pensando lo ilegal es que tal que ella tiene vale pero si le ponemos otro pero a todo eh un cepa a un coche es ilegal vas a la taquilla del gym pues tú a tu casa no te vas tú candadito candadito extra ¿cuánto puede costar una bolsa de candados pequeños? eso putea ya que flipas imagínate no el grande es muy caro ya pero simplemente para irte a un gimnasio y cerrar un candado grande de moto tampoco tampoco cuesta tanto y dices tú vas al centro comercio y dices esta tienda hoy pues no va a abrir venga cerrado hoy no abrís esta tienda sí sí dos horitas más tarde vais a abrir tú a mí se me ha ocurrido una con esas sabéis que en Alcalá en el ayuntamiento de Alcalá de Henares ahora están analizando el ADN de las mierdas de perro ¿no? para multar a los dueños ¿y cómo? o cogen la pues llevan a tal se lo llevarán a estudiantes para que no salga caro analizarlo y analizan y pues al que sea el dueño de la multa tocó todo analizan al perro y después cogen el dueño del perro claro en teoría los veterinarios ya tienen el análisis de los perros o sea bro va por el mismo camino te vas a sí Alcalá sí sí literal te vas a un parque de estos donde parque de perros que es la típica sitio con las bolsitas para la mierda de los perros y la papelera pues la mierda de los perros lo sacas coges una y la vacías entera tío y a tomar por y le llegan recetas a todos eso claro a ver que le tendrías que ser el joker literalmente para hacer eso pero igual no hace falta ni eso o sea tú puedes literal a tu perro tú dejas que tu perro las tire donde quiera que caiga donde quiera y coges un poquito de la esencia del otro en un flus flus y la rocina ahora esto ahora este de mi vecino el cuarto venga eso no sé si científicamente es así no tengo perro pero te llevas una mochila con mierdas de perro de otro y otra con candados y te llevas un día entero a ser el joker pero no te puede pillar nadie no ¿a qué que llevas ahí? tú con una mochila policiante ¿para qué llevas ahí? dices tú dos kilos de mierda de perro ¿cómo? y una bolsa de candado igual te lo tienen pero por loco perdido este tío no está bien de la cabeza escúchame serías lo más parecido a un supervillano que se ha conocido nunca pero nunca porque no es ni ilegal eso es es legal a ver no es ilegal claro porque es ilegal que tu perro cague en la vía pública pero tirar la mierda de otro perro en la vía pública que venga un abogado a decirme que es ilegal lo que hemos dicho no lo es ¿hay algún abogado en el chat? seríamos buenos supervillanos antihéroes no no es que sería vale claro te vas a una zona de ricos tal y ala a repartir la riqueta pum pa impuestos venga a sacar multas de gente bro pero si me acabo de acordar a ver qué vas a decir una de las peores cosas que he visto yo en persona nunca eso si que era un antihéroe un villano un trastornado de la cabeza ¿qué vas a decir? estaba en un buffet libre de pizzas ya que la gente piensa cuál es ¿uno que no hay en Italia? ¿puede ser? no sé sí 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 el más famoso en Italia no está uno de un juego de domingo uno de un juego de bar de pueblo castillo la gente o sea un chaval entró al baño con unas servilletas en la mano se cagó en las servilletas tío pero qué dices cabrón salió afuera y hizo con el papel y con lo que había de papel pum contra el escaparate pero eso lo has visto tú yo eso lo vi en persona pero es colega tuyo o era un maníaco yo estaba comiendo con mis colegas y pasó entró hizo eso y lo reventó contra el cristal sin que nadie no le trataron mal ni nada fue literalmente que hizo eso o sea estaba loco perdido fue el puto ruso este tío que tenemos aquí en el chat qué cabrón tío Sparrow seguro que fue Sparrow hablando de maníacos Sparrow dónde está se nos quitaron hasta las ganas de comer eso es terrible en nuestro cole una vez había mierda no sé qué y he hecho un grande por ese prime grande prime mierda sí sí no no a ver que eso es de hecho es más normal de lo que debía serlo el encontrarte en un baño público mierda por todas partes pero es que tampoco es normal porque en qué momento llegas a eso no se puede llegar a eso hay gente que lo hace o cagar en los urinarios de pared hay gente que lo hace eso existe pero es que es verdad a ver terrible vale pero eso es ilegal no puedes tirar un mierda a un buen escaparate pero lo que estamos haciendo es que eso es denunciable de hecho Chepi tú no estabas ese día lo que sucede es que el frío es el virus vale Chepi tú no estabas ese día de la pizza o estabas solo con Lucas y con Nico no sé creo que Chepi si estaba ese día igual no se acuerdan pero me hace gracia como Monzón se le escucha escribir sale el mensaje y está ahí está ahí ven a saludar Monzón ven a saludar Monchis ven a saludar tío ¿qué tal tío? se está descojonando ahí en el sofá el tigre el tigre Monzón el tigre Monzón ahí está ahí está lo del supervillano que está para el tío está molado es que lo que pasó fue eso que estaba en el gimnasio el otro día con mi hermano y llevamos pusimos las mochilas en la misma taquilla y él puso y sacó el candado y dije yo yo cerréla la cerré y ahora cago con esto y lo puse encima y dije yo bro esto es una locura pero nadie lo ha hecho eso nunca no lo sé pero es sembrar el mal es que puede o sea tú no ganas nada pero le jodes al otro el candado al por mayor el candado al por mayor puede costar ¿qué? 50 céntimos el candadito pequeño que te jodes a la tarde que te jode la puta tarde eso ya nada más eso pero a todas partes a todas partes bro las típicas te vas a un dentista bro las puertas que son así que se abren de los dos lados pa candado o bridas ya es bridas una tijera se abre fácil pero ya es viejo una tarde una tarde con bridas ya para dar el aviso para dar el aviso de hecho te cuesta más quitarla a ti que a mí ponerla entonces eso es lo barato o sea no te pongas tanto con las bridas serías el joker de Alcalá de nadie una la quitas pero te pongo 20 y te jodo gente todos los que estamos en el chat montamos mira el club de la lucha el club de los candados nos compramos todos candaditos y vamos cerrando cosas y que pongan debe y a tomar que sepa que estamos dentro de la publicidad nada bueno vamos hablando tío uff ha sido un buen gajo pero bueno hablando de ciudad yo tengo un juego de lógica uff venga que es el juego de lógica del paseo por la ciudad eh eh el gestito el gestito tiene que ver eh vale vale paseito por la ciudad vale desde donde quieres empezar el paseo sitio de una ciudad en el centro podemos desde la plaza cervantes vale vale por ejemplo de la plaza cervantes ya tienes que adivinar la siguiente ubicación es un paseo por la ciudad pero son cosas que puede haber en una ciudad o sea también puedes entrar por dentro de las casas dentro de los sitios sabes o sea tú vas de la plaza cervantes a donde vas al ayuntamiento no al ayuntamiento no al ayuntamiento a la heladería no a de la plaza cervantes vas a a secretaría del ayuntamiento sí a secretaría de secretaría a donde vamos chicos de secretaría mario alberto de secretaría al baño no pero bien igual no a ver a ver a ver de secretaría a la a correos no bro no a una arboleda sí y de la arboleda al ayuntamiento por ejemplo ¿no? no parecía que sí pero no vale vale a lo mejor no sí sí me cuadra un poco vale vale al ayuntamiento lo estamos pillando gente arboleda oscura del ayuntamiento ¿a dónde vamos? a a la la torre garena no no bro no lo has pillado del ayuntamiento vamos al oratorio por ejemplo vale ya sí lo pillo o al orfanato sin h lo que yo estaba pensando era más difícil ¿qué era? lo tuyo yo pensé que era con la última sílaba y es con la última letra ¿no? claro si es con la última letra claro lo tuyo no es arboleda alta ¿por qué has dicho torre garena? el ayuntamiento a la torre garena vale a Oceanía ¿ves? qué fácil oye esto esto me ofende o sea esto es como que la tía que te gusta se ría más con otro tío que no no se pierde Mario esto es así no me subestimeis los juegos son fáciles son pueden parecer fáciles pero porque lleváis mucho entrenamiento claro o sea lleváis mucho entrenamiento malísimo este Dani acéptalo oye oye baneado por Bobby la clave del juego es esto no 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 volvemos a lo que funciona mira la clave del juego es esto joder la gente que me ha hecho esa puta coña me cago en la bro no te haces la idea gente en discotecas o de fiesta todo en tu maldición es un grupo de chavales el típico que te reconoce que le hace ilusión que te dice ay bro tú yo te he visto a ti por tiktok tal iba a decir por twitch ojalá ha venido yo te reconozco yo te reconozco por tiktok y luego está el colega del grupo sabes que te vacila el gracioso el gracioso que solo es el sí sí que te hace sí sí y hace cuál es cuál es este número y yo y este adiós tortazo y este venga venga tienes que adivinar de un puño cuántos dientes este saco parece el que dijimos un día volviendo de fiesta estamos vamos a decir borrachos no estábamos borrachos pero bueno volviendo de fiesta que se nos ocurrió un juego de lógica macabro de estos de risas tío no me acuerdo tío estábamos tú y monzón también estaba creo que era igual el día de la project te meto una hostia te meto una hostia cuántas te has llevado sí algo así pa cuántas hostias te has comido no sé qué algo así eso no lo hagas chicos eso es broma eso es broma bueno ya que esta sección no ha gustado a ver si yo traigo traigo chicos nueva sección que puede que se quede puede que no a ver si le gusta a la gente se llama bufón o leyenda te voy a contar una historia y tienes que tienes que adivinar y el chat también se acaba en bufón o leyenda que por otra parte es como hay que vivir la vida yo creo sí yo sigo el lema de la antigua vida moderna moderdonia es por ejemplo como hizo Karius en la final de la vida pues si no va a ser tu mejor partido que por lo menos sea el peor y lo recuerde la gente eso es así ah vale 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 yo pensaba que era en plan lo doy todo y si fracaso no pasa nada no no es o lo doy todo o no doy nada o lo doy todo para ser el peor claro vale es una buena filosofía de vida eso en la en la giratoria también se puede aplicar no lo hagáis eso no lo hagáis no lo hagáis casualmente y esto no lo sabías tú no no lo sabía esto es de giratoria es de giratoria no digas no digas nombres eh sabes de giratoria usa apodos vale a mi esto se me da como el culo la curiosa historia del hombre que se lo jugó todo a doble o nada vale pero esto perdona esto te ha pasado a ti te lo has inventado tú esto me encontré con estas noticias están chucladas son noticias ah vale vale son noticias y yo las he juntado para la esta Ashley Rebel 2004 se plantó en un hotel en Las Vegas a la giratoria con lo que había ahorrado de toda su vida vendió su casa en Inglaterra más toda su ropa se plantó con 135.000 euros y lo metió todo al rojo ah pensaba que un número tú ¿cómo acaba esto? ¿bufón o leyenda? a ver si sale ahí imagínate si sale la noticia es porque tiene que ser leyenda todos tus ahorros al rojo bufón bufón bufonazo leyenda 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 esa esa ese 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 momento lo vi pues no lo digas ese momento ah pero igual estuvo en Las Vegas igual es claro claro ¿a qué olía el tío? hace encuesta hasta votación no se puede es que no tengo moderadores chicos ¿alguno quiere ser moderador? la voz de no quiere ser moderador haz moderador algún día haremos un casting para moderador cuando tengamos el nuevo setup si quieres antes de saber la respuesta y lo que tú haces moderador a monzón te encuentro otra historia que es parecida a esta pero tiene el resultado puesto o sea uno de estos uno es bufón y otro es leyenda ¿vale? la otra es vale pero vamos a dejar esta vamos a cerrar esta ¿no? no porque esta es la otra esta es la contra tú quieres solucionar esta y luego te hago otra sí esta es leyenda esta es esta es leyenda ¿leyenda? está el vídeo vale ¿cuánto se llevó el doble? se llevó el doble ganó 235.000 pues ganó 270.000 pero es que imagínate las vibes de esa mierda girando la bolita eres un es el joker eso puede salir muy bien pero al contrario es esta noticia desde hace 3 días condenan a un guardia civil que se gastó 9.000 euros de una operación antidrogas en la giratoria ¿confiscados encima? dijo va lo doblo lo doblo y lo claro y dejo ya aquí los 9.000 no sé si eran confiscados o que le dieron como de presupuesto ah no se encantó o sea era dinero de una operación antidrogas y lo apostó todo a ver te ha dicho que le condenan o sea obviamente lo pierde este es bufón esta es bufonada histórica hostia que pedazo de bufón esto es lo contrario a lo otro pero en qué momento tú dices eh a ver el planteamiento es malo pero y dices tú eh si vamos a ver 9.000 eh claro claro tengo 10 el doble de 9.000 27.000 18.000 dice meto aquí los dejo los 9 donde estaban el mayor bufón es que literalmente no es porque si es tuyo pero me refiero nadie nadie comprueba eso o sea tú puede un puto policía salir con 9.000 guardia civil bueno un guardia civil bueno a saber cómo lo se puede salir con 9.000 pavos del bolsillo eso es de mejor eso que guardar eso en una garita para que se los lleve a ver a ver que es que lo suyo es guardarlos en la garita que se los ha jugado la ruleta tío que se los ha jugado la ruleta que se los llevaba el casino ese tío no me digas eso hablando de this is spain no sé dónde leches lo vi ah dónde era tío ah no lo sé el caso es que unos guiris gente del extranjero discutiendo vale un tío contando no era un juicio era un juicio era un juicio era un juicio de un chico que bueno que en su casa sus padres siempre pues describió lo que pasaba en su casa como que estaba el chico tranquilamente en su cuarto y empezó a escuchar spanish music vale y dirás spanish music ritmo latino no discusiones en el extranjero a las discusiones se les llama se les llama como spanish music porque discutimos mucho porque hablamos alto porque somos muy gallineros puede ser muy tal que no hablamos alto pero al gallinero se le llama se le llama spanish music tío hay que cambiarlo hay que cambiarlo a ver tiene parte de facto pero si telecinco y esas vainas ya están a mí sí que he escuchado mucho que por ejemplo chris hamford el actor que hace de Thor su mujer es el zapataque es española y cuando reñe a los niños dice que él solo escucha tac 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 entonces claro para los guiris o sea los estadounidenses que solo escuchan eso pues se piensa que a nosotros es de reñir o de gritar y tal pero bueno hay que cambiar eso es lo que hay es lo que hay pero porque somos somos muy pasionales somos muy nuestros tenemos mucho cariño que dar joder yo sobre todo el zapataque es guiñado tengo también otra cosa que quiero cambiar yo personalmente en mí tío es que quiero quiero aprender a bailar hardstyle tío no me sale tío en plan quiero poder que suene un puto tecnazo de hardstyle y el pero porque tú viste el viernes al plátano tenía mucha envidia el puto plátano ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? en plan ¿es así? no es que no sé cómo es bro es como así nada bro es un pato mareado nada ¿qué es? lo haces así y haces para mí para mí para mí literal 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 de coña en youtube tiene que haber algún tutorial de eso para bailar hardstyle yo Shuffle sé esas cosas luego esas cosas luego parece una habilidad inútil pero siempre suma bro es que ya pero hay veces que no te arrancas tampoco aunque sepas un poquito y ves ahí el círculo y dices es que eso es ¿ves? eso es muy bufón o leyenda ya ves porque tú entras a un círculo a bailar Shuffle y dices tú y se te caen los pantalones claro o lo hago genial de todo el mundo qué guapo o me caigo imagínate te caes al suelo bufón ya ves lo haces bien leyenda es que la vida es así baja la pipa tú ¿qué es la pipa? ¿a qué se le puede llamar pipa? ¿el clítoris? ¿cómo? ¿cuño? yo sé este mensaje me ha descuadrado bastante sí no, no ya terminando un poco yo porque podríamos hacer una sección que sea eso de cosas que me han tocado los huevos a lo largo de la semana y es que a mí esto me ha tocado las pelotas también bueno no me toca las pelotas pero me da lo veo muy de bufón muy de bufón va a ser un concepto que se quede la peña tú lo habrás visto alguna vez y lo habréis visto todos en el chat la gente que cuando es su cumpleaños sube una historia de sí mismo vale vale eso lo puedo entender lo puedo entender que pongas más uno tienes un año más lo puedo entender la gente que pone más 23 pone su edad en el más eso no va así no va así cumples un año bro no tiene los 23 de golpe ¿sabes? ha pasado de 23 a 46 te joden no lo habéis visto no lo habéis visto que hacen esas cosas igual yo alguna vez lo he dicho pero con el bro dice con el más 18 en plan por el chiste de más 18 vale 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 eso te lo tiene un pase no no lo sé Alex leyenda acabo de entrar y mi jefe mientras veía el directo en el móvil y lo ha pagado disimuladamente muy bien mientras no se te haya anotado leyenda muy bien mientras no se te haya anotado y tu curro no dependan vidas de lo que estés trabajando está bien claro si eres tomador de leones claro si eres un cirujano ¿sabes? está un puto cirujano con el pecho abierto diciéndole le voy a meter un candado en el corazón a este para, para, para deja la anestesia no, pero los quirófanos te dejan poner música si, si, no si la pella al final la pella es su curro yo voy a ser médico dame la confianza que te voy a operar yo y suena de repente que vedo ahí en el corazón ahora como se hace la ambulancia tenemos un problema ya, ves trabajo de la generación nueva la gen Z que tiene que salir sí, sí, sí es que la generación Z me está me está a mí preocupando tío me estoy preocupando obviamente es pertenecer a la generación Z chicos ¿estás seguro? si, ¿no? porque yo he notado una cosa que me ha enturriado bastante ¿de mí? no, de la generación Z voy a probarte si es eh TikTok los que tengáis hijos haced dúo con esto para ver si es verdad ¿en serio estás capaz de decir algo? no, no ¿y se lo han mandado a los de TikTok? no, bueno pues no lo pongas ¿en serio? escúchame hay que conservarlas vais de un programa de un programa programa perdón, perdón vale yo te digo hazme una foto ¿cómo me la haces? hazme una foto ya sé por dónde vas no es gen Z ya sé por dónde vas haces así a los niños cuando le dices hazme una foto hacen así ¿cómo se va a creer se ve bien la cámara? hacen así como cogiendo el móvil ¿así? y dándole porque lo proponen lo ponen apaisado mi padre a grabar un vídeo hace así mi padre de grabar no hace así bro tú coges a cualquier niño y le dices hazte una foto y no hace así ya hace así como con el móvil y le dices y le dices y le dices y le dices por teléfono te lo haces así te llamo luego ellos hacen así haz como con las por teléfono y tú haces así ellos hacen así claro, yo hago así primero abro el teléfono abro el teléfono despliego la antena o sea que tú no eres tan joven como te piensas ya tío hay un salto generacional mira pues no tenía se me ha acabado de ocurrir eso que llenes no sé cómo van ya yo me perdí es Millenials y Generación Z en el 2000 pero eso me ha me ha recordado tío cuando tío una canción ¿cuál es la canción esta que dice una foto de sacar una foto? ¡ah! tío qué rabia me da qué rabia me da qué rabia me da qué rabia me da una canción así no, todas no, bro hay una canción que es ah Titi me preguntó ¿sabes? una foto say cheese ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? vamos a tirar un selfie no escucho mucho es que no escucho vamos a tirar un selfie say cheese vale ahí hay dos tipos de personas los que los los main characters y los y los y los y los NPCs obviamente o bueno o el resto de los personajes secundarios más bien está el main character y cuando hace una foto say cheese hace así say cheese y luego está una foto y hace así ¿sabes? está el que mientras suena eso tira la foto baila tirando la foto pero porque baila recibiendo la foto claro hay gente que se tiene que se da ese privilegio yo la recibo claro tú dices say cheese tú selfie para claro eso sería el buen rollero pero hay gente que hace say cheese y hay gente que posa solo claro hay gente que dice yo detrás de la cama yo atrás yo atrás claro hay gente que posa solo que dice patata es que no pegaba vamos a tirar un selfie say patata va a ir a hacer eso a ver verdad cheese ¿qué es esto? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? un cejose que ha saltado un alerta en rojo ¿qué coño es esto? ha logrado una racha de visualizaciones de tres streams racha de tres o sea lleva tres streams seguidos viéndolo ¿qué cojones es esto? ¿qué cojones es esto? se ha sacado una racha ¿qué cojones es esto? se ha sacado una puta moab la moab sí de repente no viene algo ¿cómo? como un directo en tiktok ¿sabes? que de repente caen cosas grande, grande un aplauso esto es nuevo entonces un aplauso para once jose grande, grande once jose nada, pero lo que quería hablar yo de la generación Z tío estamos sometidos a tantos no me estoy poniendo serio me estoy criticando a mí mismo porque tengo tantos inputs en la cabeza y tantas vainas que mi cerebro me pide todo el rato dopamina y es que me pasó me di cuenta de estar en el ordenador tío haciendo lo que sea me entran ganas de mear voy al baño cojo el móvil y me pongo a deslizar tiktok del camino del camino al baño me pongo a deslizar tiktok o me estoy limpiando la chorra y me pongo una canción y ya luego me voy al y me vuelvo al ordenador no puede ser eso no puede ser eso desconectate pero tú tú estás desconectado yo sí conectate a la vida eso era una campaña esta loca no va a volverme oye este se ha vuelto loco el último ¿cuál es el último? hay que estar muy grillada el que sale con una botella de Blue Label y sale con unas heces de caballo ah sí 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 y me dieron a elegir si tengo que probar una de las dos me comería y hace en la puerta un poquito me he tomocado ha perdido la cabeza ha perdido la cabeza completamente me hace mucha gracia el día que lo he comentado por primera vez cuando lo vacía en el tren y tú en el techo en el techo del tren ahí hombre una botella de Blue Label no me jodas no, no Blue Label 200 pavos en litro no se puede y se pierde una noticia importante eh eh ¿cómo, cómo? ah bueno lo de desconectarte pero Once José tú no ves noticias importantes es que estamos muy conectados no te las vas a perder estamos muy conectados y esto igual vale nosotros hacemos un programa mitad tal estamos en redes más activos pero todos vosotros no os hacéis a la idea de la cantidad de fotos vídeos e imágenes multimedia que estáis dejando para vuestros hijos que vuestros hijos porque tú ¿qué tienes de tus padres? ¿eh? la foto que se ha hecho con con sus hermanos en la playa que se tiene una foto en la playa y todos posando la tal pero tus hijos tienen el archivo de historia de Instagram el Instagram entero las galerías que se guardan en iClub ¿van a tener fotos? o sea tus hijos van a ver el punto y puntuado que hiciste con 15 años tus hijos van a saber eso van a dar mucho cringe el punto y opino tus hijos van a saber la foto el vídeo que te has hecho de haciéndole zooms a tus amigos metiéndoles pilladas y la historia haciendo así todos en el restaurante las van a ver bro un apunte Mario los anuncios en Twitch no los controlamos nosotros no, no no puedo tocar nada Mario o sea se ponen solo te puedes suscribir y te puedo devolverle el dinero como mucho o sea te puedes suscribir y te doy el este perdón ahora ha subido Twitch está en hora vacas es que cuando primero no sé tocarlo segundo cuando se acerca la época de Navidad meten más anuncios porque las marcas meten más pasta las campañas de Navidad y quieren que salga hostias entonces si ahora vais a ver Twitch os tocará comer más anuncios que putada bro lo siento mucho eh gente yo no ojalá pudiéramos quitarlo porque en otros los anuncios no nos dan nada entonces mañana viernes ni ahora demás mañana es Black Friday claro dan bastante dan bastante asquete los anuncios la verdad a mí me sabe muy mal comerme anuncios es que te corta todo el rollo o sea de un este pero si queréis como hilo tema soy un capo pero si queréis ver algo asqueroso de verdad bro mirad mi última fotonista mira no 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 si queréis ver algo asqueroso mirad el fondo del vaso donde tenéis el cepillo de dientes mira eso has parado a mirar alguna vez ahí el mío está el de mi hermano y el mío literalmente eso es ratón polis eso es lo peor si 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 yo tengo un cultivo chupas eso te cae la lengua entera el mío lo llevas a segundo de química y haces un TCG de eso hay un micro un ecosistema lleno de agüilla no agüilla no puede haber agüilla no pero hay cosillas es que hay gente que lo que hace es coge un vaso lo llena de agua y lo mete boca abajo ¿qué dices? como la dentadura a eso te refieres no no puedes hacer eso con el cepillo se pudre tío que se pudre yo sé que hay gente que lo hace no no vale 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 no se pudre bro mira el vídeo tuve el one cup no sé de qué va eso ¿no lo has visto? ah vale no hagas la ironía así de grande ha salido es que tengo muchas capas de ironía ha salido hasta en padre en padre y familia ha salido eso sí bro se lo ponía este güey a brian el chente el chente no sé cómo se llama ese tío se lo pone a los dos invitados le mete el chugel one cup imagínate que viene el siguiente invito que venga se ha dicho que es falso ese por cierto sí eso es falso hay que hacerlo de verdad delirio y barbaridad gente seguimos en la plataforma azul que vamos a meternos allí un chugel one cup de campeonato la azul es la granja no la azul la que hay que pagar una suscripción ah vale vale el solo fans el solo fans vale 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 que banger bro que banger hoy he arreglado hoy siento que he arreglado hecho el mundo un poquito mejor hoy siento que he hecho el mundo con nuestros delitos delitos y barbaridades hoy han sido delitos y barbaridades sí 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 chungel one cup estoy estoy en estado de flow la verdad estoy en estado de vigilia sí qué te ha pasado pequeño daniel no no nada nada en concreto abriros un only fans no me digas eso tío para qué que no va a querer menos a nosotros no sparrow llegó muy tarde sparrow teníamos la idea tenemos la idea legendaria de cómprate una bolsa de candados y ve poniendo candados por todos los hitos a los que vayas y ahora que las mierdas de perro las analizan para culpar a los a los dueños o increpar más bien vacío bolsas de de perros por ahí vale eso gente para los que estamos aquí que sepáis que la semana que viene o la siguiente igual tenemos que hacer un parón de un día de stream o dos igual una semana de parón porque todo esto que veis que ahora mismo no habéis nada porque ahora mismo nos veis a nosotros hemos empezado estamos empezando realmente y nos veis a nosotros desde aquí va a haber una no otra vez subado joder joder yo te curo bueno vais a ver vais a ver rex vais a ver todo pero Rubencher para cuando Rubencher el lunes que viene viene que está ahora mismo en Polonia Rubencher vais a ver todo cambiado vais a ver todo cambiado vais a ver más planos vais a ver más cosas más guays vamos a estar más más personas y va a ser más más dinámico más mejor no pero eso una semanita de parón no tenéis que perdonar ya ves bro ¿haremos algún especial de navidad? sí ojito os tengo que hacer el aguinaldo el aguinaldo o sea el aguinaldo es un dinero que se da por cantar tenemos que cantar para que nos pare la tiranía de Daniel tienes que llevar varios un especial un especial 24 horas navideño 24 horas hablando no no de villancicos solo cantando arrancamos otra vez con el mismo nos ponemos los de los de Arcángel jingle back jingle back a lo mejor le gustan esos no le he visto no le he visto porque no le veo pero sé que se cachó en la silla el flipa loco está claro ¿cómo te gusta ese movimiento? hay que bueno hay que renovar los villancicos un poco eso es verdad hay tan cascosos alguno nuevo que puede hablar de lo mismo pero saque uno nuevo igual que se hacen iglesias iglesia época románica iglesia época racentista iglesia moderna que es así más minimalista y los cantos uno nuevo los cantos de los villancicos y los cantos de la iglesia hay que hacer un server de discord de todas las de todas las iglesias para pasar por ahí las canciones nuevas actualización todo el mundo mete ale jesucristo ale ale así claro entonces la idea se pasa a ser júligas ella ella jesucristo maravilla que bote jose así vamos a estar una semana entre 24 horas oh no pa 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 hardstyle también te aprenderé a bailar hardstyle claro en villancico con hardstyle sí sí es que encima estoy escuchando muchos parquereos si Ibai ha hecho una clase de taekwondo pues es una clase de hardstyle seguro hostia un taekwondo de Ibai Ibai mete unas hostias Ibai te mete una hostia Ibai te mete una hostia y no cuentas otra Ibai tiene mucha masa cantico de iglesia mucho Michael Jackson tú sabes joder ahora mira os voy a decir una cosa para los de Twitch que los de Twitch claro cuando subimos luego los clips y tal por ahí esto no lo podéis esto no lo subimos porque son cosas un poquito pasadas de tono pero caí en la cuenta de que Michael Jackson atento puede que sea el negro más famoso del mundo y el blanco más famoso del mundo lo mejor de los dos no es coña ¿cómo? ¿cómo? o sea qué racismo ni qué polla racismo hacia ese tío que ha sido las dos y ha sido el más blanco y ha sido el más famoso hay gente que está diciendo coña no bro ¿te has catado? sí, sí a ver la persona más famosa el primero a ver pero tiene razón a ver ese tío era como persona era una mierda de persona en teoría ¿no? en teoría pero le hace poco una teoría que sigue vivo Michael Jackson que fingió su muerte no, sí sigue vivo ¿tú crees que sigue vivo? que sí coño que viene a la Bresa ahora viene a la Bresa el viernes Pablo bro ya es que estamos ya chapando los minutos de la purria sí, sí estamos en el descuento por favor usa el kit está en mi clase ah, va a tu clase Michael Jackson de una joder algún sigue en clase y no jodas se la tratan todas las matemáticas se la ha hecho hola viejo me doy unos añitos y si eso vuelvo la típica la típica del youtuber la de te coger este tren Michael estará para delirios y navidades delirios y navidades es un buen nombre ¿no? sí al cabrón no, pero Michael Jackson nos hizo blanco a posta no, es una enfermedad vitaligo vitaligo no sé cómo se dice en español vigilio yo lo sé en inglés ¿cómo es en inglés? vitaligo ¿qué? ¿cómo es esa? no sé cómo se dice en español yo soy el invitado del lunes que viene ¿te imaginas traer? ¿te imaginas traer vitiligio? vitiligio vitiligio pero eso son manchas realmente no te vuelves blanco entero es el de la gorra vitiligo joder es muy trabajador no sabemos hablar español Sparrow soltando su perlita para rematar ya os lo digo estar atentos a las redes gente os lo digo de verdad estoy de verdad va a haber cambio de setup vamos a estar el cambio de setup ¿para qué es? porque dirás ¿para qué quieres meter más decoración? si al final esto tiene que ser chapuza y va a seguir siendo chapuza keep it cutre ya está sí, claro mantenerse cutre y mantenerse guay pero vamos a estar vamos a tener espacio para estar tres personas y hasta cuatro personas podría ser tú uno de ellos ¿qué pasa? que vamos pues necesitas un curro necesitamos poner más cámaras tener claro más micros que se escuche bien cambiarlo todo probar hacer pruebas de sonido así que eso va a tardar un tiempo pero bueno y otra cosa que va a cambiar también no tiene nada que ver mi pelo ¡oh! cuidado mañana me hago una locura en el pelo vamos a ir bufón en leyenda literalmente el pelo es bufón en leyenda esto me recuerda a la anécdota de cuando yo dije una peluquería a la cual ya no voy joder esto no realmente no no tiene nada que ver pero sí fue muy bufón en leyenda yo me estaba cortando el pelo y llamaron a llamaron a la peluquería para pedir cita que esto lo he contado una vez en delirios pero no sé si alguno lo ha escuchado y llamó una chica y dijo oye ¿puedes meni puedo pedir cita para mañana que tengo un bautizo? dice no dice no mañana está entero ocupado dice y a primera hora no se puede hacer un hueco no no señora mañana está entero ocupado dice y y y a última que no que no que está entero ocupado señora dice y a mitad y si se va alguien me puede avisar señora ya le avisaremos no se preocupe vale vale escúchame que esto no acaba aquí cuelga la peluquera y me dice joder las mujeres como somos dice cuanto antes te descuenta mejor y le dije con toda mi polla digo soy gay solo quería ver el mundo arder no soy gay gente no soy gay no no pero en ese momento digo a ver que cara pone a ver que cara pone por la cara o sea vale fuera no 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 pero claro y una vez ya fui a a esa peluquería fui a teñirme el pelo una vez porque dije me dio la pena de teñirme el pelo entre las peluqueras y tal y todas digo me quiero teñir el pelo de rojo o lo que sea como de greff como de greff y estaban entre las peluqueras hablando y y ya notaba yo como que hablaban de claro es que en tu mundillo eso se lleva mucho no claro es que eso no entiendo que se lleve pero igual no te queda bien que entiendo que eso lo lleve mucha gente así y tal yo no caía en la cuenta pero estos que cojones dicen dice que yo que sé digo igual se piensa que soy youtube o sea no lo sé no caía no caía y dije hostia claro ella dio por sentado que eras hetero lo cual está mal no a ver pero que soy hetero o sea que es que que no soy gay pero que en ese momento yo que sé quería ver el mundo quería ver como era su reacción ¿sabes? como dar es malo es funable no es funable estamos libres not funable bueno chicos algo para despedir algo para irnos hasta el lunes que viene Ruben Cher iréis viendo cambios próximamente ¿y el jueves? monzón monzón ¿no? ¿o qué? ¿o hacemos los tres cerdacos? hacemos los tres a ver si el jueves igual los jueves nos da tiempo a hacer un ya con el setup nuevo uno vale voy a jugar a oso y luego a hacer skate joder tío vaya puto planazo bro de una que alternativo este tío joder tío es increíble y por qué no tenéis un temacha tío entre medias un fornita ahora gente eso meteros en el chat de discord que igual nos echamos unas partiditas esta tarde dicho esto nada más que no se ha congelado la imagen hombre que no se ha congelado que tenéis ahí internet bien hombre que tenéis internet bien bueno un besazo a todos mis brothers un placer chicos venga ojime para despedir como siempre que menos estudios